Estamos de regreso aquí en Prepárate Perú, una propuesta especializada en temas relacionados con el fenómeno del niño. Ya se encuentra con nosotros Jorge Luis Montenegro Chavesta, Vice Ministro de Desarrollo de Infraestructura Agraria y de Riego. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Quisiera preguntarle cuáles son los trabajos más importantes que se han desarrollado hasta el momento en materia de prevención en relación con este fenómeno del niño. Correcto, gracias por la pregunta. Nosotros ya venimos trabajando como Ministerio de Agricultura y Riego desde el año pasado en todo lo que era prevención. Nos dedicamos a trabajar lo que son descomatación de ríos, quebradas y también drenes. Trabajamos un poco en drenes porque en aquel entonces y parte de este año hubieron problemas con el dengue. Entonces una zona que generaba este tipo de vectores o este tipo de plagas o enfermedades se desarrollaba justamente en los drenes. Y empezamos a trabajar en Tumbes y en Piura y en Lambayeca. Así empezamos del año pasado y este año. Pero ya este año funciona como se venía evolucionando o se venía monitoreando el tema del fenómeno del niño por las temperaturas por encima de dos grados del promedio normal en el mar. Entonces empezamos a hacer prácticamente un seguimiento al comportamiento de las aguas, no, la temperatura del mar. Y eso empezó a denotar la presencia del fenómeno del niño que fue coincidente con lo que manifestaba Senami y el ENFEN en este caso. Eso ha permitido en cierta forma trabajar con la Autoridad Nacional del Agua, trabajar con Senami. Efecto de poder denotar una norma que nos permita actuar en acción de prevención. Y es así que sale un decreto supremo, el 045, donde se extiende un estado de emergencia por peligro inminente. Claro, una declaratoria de emergencia que involucró a cientos de distritos aproximadamente, ¿cuántos? Fueron 14 regiones, de los cuales se tenían 1.266 distritos aproximadamente. Quiere decir que cada región no necesariamente es el 100%, sino son los distritos donde por acciones de evaluación, en función del fenómeno del niño 82, 83, 97, 98 y IVA recurrentes, identificaron que los posibles impactos recaían sobre 1.266 distritos aproximadamente. En las 14 regiones. En esas 14 regiones, porque han ido en aumento además, porque se han sumado esas 14 regiones, 3 regiones más, Huánuco, Ayacucho y Pasco. Y Pasco, así es, que podemos decir hoy día, podemos casi borgar los 1.300 distritos aproximadamente, ¿no? Entonces, dentro de ese concepto nosotros manejamos 3 núcleos o 3 anillos. El anillo fuerte o el anillo sólido, podemos decir, que es impactado 100% y ha habido ya una estadística sobre el mismo, fue Tumbe, Piura, Lamballica y La Libertad. Son las cuatro regiones las que mayor impacto han tenido en los dos fenómenos del niño anteriores, ¿sí? Luego viene un segundo anillo que tiene que ver con Ancas, con Cajamarca, con Amazonas y San Martín. Y luego hay un tercer anillo que tiene que ver con Lima, ¿sí? Más al sur está Ica, Arequipa, Cusco y Puno. Si hacemos una sumatoria, están las que otras regiones que se declararon en emergencia en el mes de septiembre aproximadamente. Sí, a través de un decreto de urgencia y otro más. Y ahora que menciona Lima, la Autoridad Nacional del Agua, identificó muchísimas zonas de riesgo, quebradas que pueden ser activadas durante el periodo de lluvias. Sí, correcto. Tenemos exactamente 132 quebradas identificadas que necesitan urgentemente hacer de una descomatación, una limpieza. Y para ello la Autoridad Nacional del Agua ya ha sido aprobado un presupuesto para hacer estas limpiezas. Agregado a ello, se está trabajando lo que es un sistema de alerta temprana. Y en algunas zonas o unas quebradas altamente críticas, se están colocando disipadores de energía, y adicipadores que nos permitan un poco contener cualquier piedra de gran diámetro, ¿no? Y evitar que esto se comporte como proyectiles al momento que se produzcan los huecos. Entonces, son tres actividades, tres componentes que la Autoridad Nacional del Agua ya ha tenido visto bueno, favorable, para que sea esta la que ejecute estas acciones, ¿no? Pero en general, nosotros a la fecha tenemos ya en tres paquetes que estoy trabajando. El primer paquete fue de 163 millones aproximadamente, 215 actividades. El segundo paquete por 140, y ahí en el segundo paquete ya comprometemos y hacemos un acompañamiento con los gobiernos regionales. O sea, parte de esos 140 millones en el segundo paquete, se trasladan cerca de 80 a 90 millones a los gobiernos regionales. De igual manera lo hemos hecho con este tercer paquete, donde se ha aprobado 220 millones aproximadamente, de los cuales cerca de 60 millones han sido trasladados nuevamente a gobiernos regionales, ¿no? Si hacemos una sumatoria total, hemos atendido cerca de 560 puntos críticos, vulnerables, altamente vulnerables, con un presupuesto de 523.5 millones aproximadamente, en las 14 regiones que acabo de mencionar. Claro, el ministro Benítez ha mencionado hace pocos días, ¿no? Que se están aumentando además unas partidas presupuestarias, esto en relación para continuar con los trabajos de prevención. Trabajos que no se están realizando desde hace un mes o hace dos meses, se están realizando desde hace muchísimo más. Usted ya lo ha dicho, el año pasado ya se estaba trabajando en esto. Exactamente, estamos cerca de los 200 millones que ya están evaluados y es posible que en los próximos días, el mes pueda transferir recursos a los gobiernos locales y a algunos gobiernos regionales también. Es necesario un poco precisar que el tema de prevención no es un trabajo que viene haciendo el Ministerio de Agricultura y Riego este año, lo viene haciendo ya desde 2011, para que tengan ustedes una idea, 2011, 2012, 2013. En el 2011 aproximadamente se llegaron a elaborar cerca de 523 fichas técnicas de puntos críticos. ¿Sabe cuál fue el porcentaje de atención? ¿Cuál fue el porcentaje? ¿Se imagina usted cuál fue el porcentaje de atención? Tengo miedo de escuchar el resultado. El 2% y esto es. Y así ha ido evolucionando, gracias a Dios. Y es ahí donde el Ministerio de Agricultura, por la orden del mismo ministro Juan Benítez, Juan Manuel Benítez, dispuso a empezar a trabajar en los caos de los reyes, siendo esto una competencia de los gobiernos locales y regionales. Pero él dio por conveniente empezar a trabajar y un poco generar ese contagio de empezar a trabajar en la prevención. Y es así como se empieza a trabajar y se empieza a impulsar. Y a la fecha tenemos cerca de 560 fichas técnicas que atienden esos 500 puntos, más de 500 puntos que fueron identificados por la Autoridad Nacional del Agua. Claro, desde 2011 empiezan estos trabajos, esta organización, ¿verdad? En algún momento cuando hemos conversado con técnicos, con investigadores, y bueno, el Ministerio de Cultura, que también es parte de este comité multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, en FEN, nos hablaba de este trabajo que vienen desarrollando, que no es un trabajo del día de hoy, ni es un trabajo... Sistemático. Exactamente. Que viene evolucionando poco a poco. No, exactamente. Y generando conciencia, generando conciencia, que es lo que nos está faltando. Claro, pero es importantísimo también trabajar con los gobiernos locales y con los gobiernos regionales. Así es, se está trabajando a esos tres niveles de gobierno, los locales, los regionales y los nacionales. Creo que la articulación y el acompañamiento denota una acción mucho más articulada, y eso lo hemos podido notar cuando hemos estado la semana pasada en Cajamarca, hemos estado en Amazonas, ya lo hemos hecho en Piura, en otras regiones, siempre recorriendo, visitando y supervisando, porque no solamente es cuestión de hacer el trabajo por hacer, sino que ese trabajo se fundamente en temas netamente técnicos. Exactamente. Ahora, ¿qué responsabilidad tienen estas autoridades que aún no han elaborado sus planes de contingencia, ni tampoco pueden realizar trabajos de descolmatación, ni otro tipo de trabajos en sus localidades, porque no tienen expedientes técnicos? No los han realizado. Fichas técnicas que es mucho más simplificado, mucho más práctico, sin embargo, parte de estos trabajos que han sido elaborados por la Autoridad Nacional del Agua no han tenido eco en los gobiernos locales y regionales en algún momento. Entonces, nuevamente, incidimos y ahí saludamos la posición que toma la Defensoría del Pueblo y también la Fiscalía un poco en prevención, ¿no?, para permitir, y de otra manera, establecer mecanismos de sanción, porque estamos hablando de vías humanas, pérdidas que podrían ser lógicamente evitadas, y sin embargo, todavía esto no llega a fondo, no llega a tomarse esa conciencia de poder trabajar en favor, ¿no?, y poner a buen recaudo estas vías humanas que se podrían ser afectadas o podrían... Exactamente, porque estamos hablando de un fenómeno natural, no de un desastre natural. Tenemos que evitar ese desastre. Porque tiene un tiempo de atención, no es el inmediato, no es como un terremoto. Estamos hablando de un fenómeno que va evolucionando, se va haciendo y se van tomando las acciones necesarias para minimizar o mitigar los impactos que esto pueda generar. Exactamente. Y a propósito de lo que usted menciona, según el último comunicado oficial de este Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, conocido como ENFEN, ellos en este comunicado mencionan que se mantiene este estado de alerta porque el evento del Niño continúa siendo de magnitud fuerte, porque ya se está desarrollando en nuestra costa. Sí, también mencionan que el Niño costero será más parecido al de 1982-1983 que al de un evento extraordinario como sucedió en 1997-98. Pero esto no quiere decir que simplemente dejemos los esfuerzos. Y ya lo ha dicho el Ministro Benítez, ¿verdad? Él ha dicho, no debemos bajar los brazos, sino intensificar todas las acciones de prevención y culminarlos antes del inicio del periodo de lluvias. Aquí es importante señalar algo. Los niveles o la intensidad del fenómeno del Niño tiene cuatro niveles, por así decir. Hay un débil, hay un moderado, hay un fuerte y un extraordinario. Lo que hoy día dice claramente la probabilidad de ocurrencia del fenómeno del Niño con una intensidad extraordinaria baja de 55 a 50. Claro, fuerte o extraordinario, exacto. Pero no obstante, el tema fuerte se mantiene. Hay una probabilidad que está en el borde del 85% que puede ser fuerte. O sea, la probabilidad sigue siendo alta. En ese contexto, el señor Ministro habla de que no podemos bajar la guardia. Es una cuestión de interpretación e información. No es que el Niño no esté, el Niño está presente ya. Lo que estamos viviendo es la intensidad que era ese Dios, ojalá sea fuerte y no extraordinario. Porque extraordinario superaría lo que ya acontecimos en oportunidad tiempo atrás. Hablamos del fenómeno del Niño 82-83 o 97-98. Un extraordinario superaría la barrera, superaría los umbrales, y de repente la naturaleza y los ríos en general no podría aguantar ese caudal que podría generarse. Podrían ser desbordados. Pero bueno, la información que tenemos hoy en día es que tendríamos un Niño moderado fuerte, ojalá que sean las condiciones de eso. Pero de todas maneras estamos preparados, creo yo, de mejor manera. Porque ha habido un trabajo permanente, un trabajo articulado, un trabajo que ha venido desarrollándose con la participación de las organizaciones, los usuarios, los agricultores, los alcaldes, los gobernadores, y en general. Esa información tiene que fluir, tiene que hacerse de conocimiento. Así que ya lo saben, para las personas que han escuchado distintas versiones, que están desestimando de esta intensidad, pues no bajemos la guardia, como decía el ministro Benítez, ¿no? No nos quedemos de baja. Lo otro es que ya tenemos cerca de 560 mapas, planos, de evacuación, justamente en las zonas altamente vulnerables para poder evacuar, zonas de refugio, albergues, y eso va a permitir poner algún recaudo cuando sea el evento, ¿no? Bien, muchísimas gracias por esta entrevista. Agradecemos a Jorge Luis Montenegro Chavesta, él es viceministro de Desarrollo de Infraestructura Agraria y de Riego. Vamos a continuar con algunas recomendaciones, porque recuerde que usted también puede mitigar el impacto del fenómeno del niño. Le recomendamos, por ejemplo, que conozca y que procure obtener los planes de contingencia de su comunidad a través de las autoridades locales. Así usted se mantendrá informado sobre cómo actuar frente a una situación de emergencia ocasionada por este fenómeno climático. Comparte esta información con sus vecinos, con la familia, organícese con ellos, tome en cuenta todas estas recomendaciones y también las de las entidades competentes. Además, participe de los simulacros organizados por el INDES. Si no lo olvide, infórmese y actúe frente al fenómeno del niño. Nos vamos a una pausa, pero volvemos con más aquí en Prepárate Perú.